Música Cuando comenzó fue, vivimos la vida bien, solo de aflicciones, solo de tiros y todo, cuando, como en el 80, mi vida fue bien triste porque la misma situación de la guerra hizo que mi esposo nos dejara para irse a otro lugar para ganarse en nuestra vida. Yo tenía, como, quiero ver, 30, 30 años. No podíamos vivir sin, como podíamos hacer para mantener a nuestros hijos. Él me dejó y ese fue su tiempo para la capital, a trabajar a un lugar, a una fábrica. Viviendo en mi hogar, yo sola, solo con los niños, San Sebastián. Entonces me tuve que estar un tiempo ahí. Luego que nació el otro niño que tenía, este se puso más peor la situación. Ya él, cuando en las noches que viajaba, le tocaba que había veces que se quedaba en un lugar porque los tiroteos o los seguían. Ya luego, ya llegaba él aflegido el día siguiente que tenía que trabajar el día lunes y él no podía ir. Y se iba y ya siempre en la situación, yo ya con todos los niños, ya con el niño más tiernito, yo sola, solo pues la ayuda, la ayuda no más que la mamá de él, pues mi suegra. Ella me ayudaba mucho porque estábamos cerca, pero como al año me tuvo que llevar, como vimos, solo con la ropa, sin ninguna cosa porque no se podía ir. Y ahí nos fuimos saliendo por otro lugar, saliendo por el lugar, nos fuimos por el lugar de aquí, por Santa Cruz, pasando por un río. No teníamos casa, una cuñada mía tenía casa en una colonia. Esa colonia no estuvimos allí viviendo, yo hacía muchas cosas para vender, para seguirla en el hogar, manteniéndonos y él trabajando en una fábrica. Luego vivimos allí como dos años y se puso bien peor en esa colonia. Hubieron muertos, a mi esposo lo buscaron y lo quisieron matar. Entonces él ya no volvía allí, se fue un niño, el niño como que tenía como de ocho años, avisarle que no llegara. Porque se había puesto peor, había más antes muertos que la pobre gente, el jacal, a Freddy, si a Freddy es milagro de Dios que no se lo llevaron. Y ya no volvió, ya en la noche yo ya no dormíamos. Una cuñada me llegó a traer de regreso para otro lugar. En ese tiempo que estábamos, ya como él bien, un poquito de dinero ganaba en la fábrica, tuvo que venirse para Los Ángeles. Tuvo que venir y me quedé yo allá, estando allá yo, siempre los problemas de la guerra. Y después de estar en la guerra, vino un gran terremoto. No quedaba yo ya con los niños, con David de cuatro años. Las casas cayeron, quedaron unas puertas abiertas, otras no se pudieron cerrar, nosotros durmiendo en la calle. Sí, en medio de la guerra, allí dormíamos, nos habían cuidado y ni dormía uno por estar allí en la aflicción, que tantas cosas y siempre siguió temblando y se oía en lugares más peligrosos. Después lo que hice yo, volverme a mover de regreso para San Sebastián, por la familia mía, donde mi mamá. Por tierra se tardó dos meses, que no sabíamos a dónde estaba, que si había muerto o qué. Y no sé cómo después, él habló, no sé cómo fue, avisó que estaba en no sé qué lugar, enfermo. Y cómo me voy a ir yo, David está pequeño, la Zonia todavía me necesita, que tiene 14 años, 13 años, algo así. Le digo yo, yo lo voy a cuidar, no, le digo yo, no, no, mejor me estoy aquí yo. Pero después, con el tiempo, volvió a venir de regreso. Se volvió. Cuando, sí, él se tardó, él se estuvo, se tardó cinco años para irnos a ver. En movimiento, que muertos, que agarrando muchos, este, familiares que los mataban. Aquí estuvo cinco años, cuando cinco años regresó a verlo. Tuvo un mes. Un mes. Un mes, sí. Sí, murió y me quedé yo sola, siempre, siempre luchando porque pues teníamos que luchar para seguir viviendo. Entonces, yo puse mi telar para todo el dinero, para sobrevivir la vida, para que a los hijos no les faltara nada. Yo me ponía a vender, siempre. Cuando de lo mismo le iba a vender. Pero Freddy también un tiempo puso a trabajar, como tenía como 17 años, 16 años. Sí, ya, en ese tiempo que ya, este, digamos, eso ni se casó. Y a Freddy que había ido para acá. Y a Freddy que había ido para acá. Gracias por ver el video.